Amigos de Podium, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola. Mi estimada Isis les va a prestar bienvenidos a este nuevo concepto que se llama Podium. Es un día de deportivo donde estaremos tocando todos los temas, todos los deportes. Y bueno, aquí presentando a mi estimada Isis, ella estará a cargo, vamos a ir a la situación de la página Webmaster y redes sociales. Isis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, hola José, así es, vamos a estar, así es que les invito a dar like, y les invito a que nos sigan por Twitter también, no se pierdan, vamos a tener todos los deportes, no vamos a tener especialidad ni ninguno, todos, todos, vamos a hablar de todos los deportes y pues también creo que estamos de fiesta porque ya somos más de 500 y la verdad, muchas, muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros y pues vamos por los mil, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, Pedro, ¿cómo estás? Pedro, el fotógrafo de la página, aquí un experto, ¿no? Ahorita van a ver todo lo que nos va a sacar, ¿cómo va a ver Pedro? Pedro, hola José Alberto, hola Isis, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, sí, nuestra idea es estar presentes en todos los deportes, ser en todo terreno y bueno, muchas felicidades por los 500 seguidores. No, muchas gracias y bueno, una felicitación, bueno, a nuestra seguidora 500, Ceci, Vicky, Rodríguez. Gracias, gracias por ser la número 500 y vamos por la mil. Claro que sí, ya. Próximamente no se lo pierdan. De hecho, para el seguidor mil, bueno, también un saludo a nuestro patrocinador Experiencia Gráfica, mi estimado Juan Girard, que también ya vimos que... Con toda la confianza y el respaldo. Así es. Claro que sí, pues él nos patrocinó lo que es la vestimenta, que próximamente ya la estaremos dando, la estamos dando a conocer, pero bueno, próximamente, este, mi estimado Juan Girard, este, muchas gracias por, pues ahora sí por las playeras y bueno, vamos a estar en conjunto trabajando para que estos proyectos, pues salgan adelante y bueno, pues vamos a también tener una pequeña llamada un poquito más adelante con nuestro corresponsal ahí en Veracruz, con Juan Fernando, que bueno, hoy estuvo allá en Veracruz en el entrenamiento de los Tiburones Rojos y bueno, vamos a arrancar este pequeño programa, es un programa piloto, pero para, pues obviamente que intentaremos sacar todos los lunes, pues con resumen de todo lo que es la semana y mi estimado Pedro, mi estimada Isis, pues se nos jugó la jornada 2 de la Liga MX, resultados buenos, sorpresivos, ganó tu América, Pedro, ya ganó tu América. Con muchas tarjetas rojas. Bueno, aquí la sorpresa sigue siendo la incursión de Lobos Boab, es un equipo que en dos jornadas, siendo debutante histórico, en primera ha abarcado seis goles, cosa digna de resaltar. Fíjate que el caso de Lobos Boab es un equipo que ya, bueno, controversia y no, porque es el plantel más ligero en la primera división en la Liga MX, que ahora se considera la verdad a planteles caros y derrotó un Querétaro que, bueno, ustedes saben que Querétaro ha sido un plantel que en estos últimos años, pues ha resurgido y que obviamente bajo el mando del grupo Imagen, pues obviamente ya fue campeón de Copa. Ha tenido un gran respaldo, fue campeón de Copa, se presentó en el Azteca la jornada pasada ganando uno por cero, con gol de San Benzo. Exactamente. Y sí, sí, bueno, por su parte, el rebaño sagrado de las Chivas, el campeón, el doble campeón de, pues empató uno en el Azul, un golazo de Rodolfo Pizarro, la verdad. Gran jugada. Cruz Azul se adelantó con gol de Vaca, obviamente, y bueno, un buen partido en el Azul, obviamente se esperaba más, pero bueno, yo creo que es el inicio de temporada apenas, y bueno, la situación preocupante que ahorita vamos a hablar con, estimado Juan Fernando, pero que de una vez vamos a comentar, tiburones rojos. El equipo de la casa, el equipo no camina, no levanta. Sigue igual, no avanza, vamos igual. Tiburones rojos, lamentablemente, pues ha carecido en la defensa, ha carecido en muchos factores, mi estimado Pedro. Cero goles a favor, cero goles a favor, tres goles en contra, en esta ocasión a los 26 segundos de arrancar el partido, y finalmente con un hombre más, no pudo hacer, este, pesar la diferencia, la superioridad numérica y pierde uno por cero en el estadio de Rayados. Y fíjate, el caso contrario, el otro equipo que pelea el descenso, que son los rojinegros del Atlas, los, ahora sí, los vecinos del rebaño sagrado en Guadalajara, ahí en Colomos, sí, así es, ganaron a los Pumas, Pumas que sigue, pues sumándose más a la racha en Guadalajara, ¿cuántos son? ¿Cuántos años ya son sin ganar? La racha con chivas de 35 años, contando. 35 años, contando, por cierto, un saludo a mi estimado Marco Año de la Facinco, un saludo también, se nos acaba de unir aquí a la conversación, aquí a este programa. Saludos. Saludos. Y bueno, pues seguimos con los resultados, Puebla 1-1 con Morelia. Puebla, abriendo la jornada, Puebla 1-1 con Morelia, así es. Así es, ¿qué más resultados a ver, mi estimada Isis? América, bueno, ya dijimos que el América ganó, Santos. Oye, de América también resaltar el ideal Piojo Herrera, obviamente ya, pues puede respirar un poquito más tranquilo con esta victoria el Piojo. Cortó una racha de cerca de 30 partidos, sin perder de Pachuca como local. La verdad, sorpresa, sorpresivo resultado. El Necaza. El Necaza, que también sigue imparable, le ganó. El Necaza, con un gol polémico, pero también con un jugador menos, se impone 1-0 a los Xolos de Tijuana. Fíjate que hay un caso que quiero comentar aquí con el auditorio, el caso de León. León, un equipo que inició muy bien, ustedes saben que ascendió, fue bicampeón, pero León últimamente ya no inició mal, no sabemos si Grupo Pachuca lo ha olvidado, realmente. No sabemos si Grupo Pachuca, pues obviamente le ha puesto más énfasis en su equipo principal, que son los Tuzos, pero León es un equipo de traición y bueno, ayer en Toluca, realmente en 5 minutos, 2 goles y se acabó el partido. Al medio tiempo estaba liquidado el asunto, 3-0 y bueno, solamente León pudo descontar. Con uno solo, ¿verdad? Sí, con uno solo. Y ya por la tarde, pues el partido de Tigres, un empate. El subcampeón, pues la verdad, ayer vio cortada su racha goleadora, ¿cómo viste, Sisi? La verdad, una racha, pues guiñac, creo que otra vez va a volver a hacer goles, pero a final de campaña. Pues como que estuvo el partido, bueno, la verdad, a comparación de la otra jornada, la jornada 1, como que estuvo esta jornada más entretenida. Eso sí, bueno, no sé, me van a dejar mentir, como que hubo demasiadas tarjetas rojas, creo que se les olvidó otra vez el jugar bien, o sea, creo que se les olvidó que después de la segunda amarilla seguía la roja, porque seguían cometiendo errores, entonces creo que, bueno, el partido, sinceramente, no puedo decir que sí lo vi, porque no lo vi. Soy sincera. Eso es reportear, eso es reportear, eso es reportear. Soy sincera, pero la verdad, yo comparo toda la jornada 2 con la jornada 1, y pues me gustó más esta jornada, hubo más avance, y pues, la verdad. Un poco más suelto los planteles, sin duda, también. Y sigo diciendo, o sea, los lobos guap son los que están ahorita, guau, o sea, se nota, no se nota que sean de, que vienen del ascenso. Que sea el debutante histórico de primera división. Sí, o sea, no se nota, se ve que ya lleva mucho tiempo jugando y que estuviera en la primera división, y está dando muchas sorpresas, y pues creo que se deben de cuidar los demás equipos, porque siento que pueda llegar a una final, ¿eh? Fíjate que sí. Rafa Fuente Jr. está hablando de qué hablar, al menos en estas primeras dos jornadas, también hay que tomarlo con mesura, pero finalmente, está hablando de qué hablar el equipo de López. Bueno, ahorita vamos a tener una llamada telefónica, ahorita nada más que pegamos el teléfono a la bocina, con mi estimado Juan Fernando hasta Veracruz para el reporte. de los tiburones rojos. Mi estimado Juan Fernando, estás al aire de aquí en el live, el podio. Hola, hola. Gracias José, aquí sí, espero a mi nombre por conocer. Qué gusto saludarlos y escucharlos, estamos completamente en vivo del aseo del río de la cruz, el patrón se me informa acerca de los tiburones rojos de la cruz, tanto Barroíri como Berenín, como ya se sabe, de dicho, el aseo tiene también representativo Berenín, y esto es dentro de lo que es la tibia AMX, que es la roja, porque digamos desde la manera, el día de hoy, luego de que estaban los banderos, contra 10 hombres, y teniendo un poco más, hasta cierto punto, el 41% de efectividad y superioridad en cuanto a un tiburón se refiere, en la cancha del distalio Monterrey, el 419 cayó por 1-0 ante el equipo Antonio Mohamed. El problema no fue marcado, aquí el problema fue que Veracruz tuvo tres cosas, uno, que desde el punto uno, no supo responder ante el vuelo de Norlán Pabón, y el segundo, que el primero de que Monterrey se queda con 10 hombres, tras la artera baja y muy bien de la la ejecución para José María Batalba, a partir de ese momento Veracruz tuvo un gol a favor para poder llegar a capitalizar el 25, e incluso, ¿por qué no mencionarlo compañero?, llegar a haberlo ganado por diferencia de un gol. Así. Y tres, otra vez, los temas de siempre, el no capitalizar las jugadas importantes, el llenarse de pelotas, el jugar individualmente, olvidarse a lo colectivo. Y en el área defensiva que vuelve a ser un desastre como cada temporada, vuelve a tener a Veracruz en los últimos lugares, no solamente en la tabla general, sino en las porcentuales. Hay que mencionar que Longworth ganó el pasado sábado en la cancha de la corregidora, ante unos galles blancos que no metieron ni el pico, y fueron goleados 4-0. Oye, Juanfer, ¿cómo viste el plantel de Veracruz para el juego de Oaxaca del día miércoles? Oye, Juanfer, ¿pero cómo viste a Veracruz ahí el entrenamiento? ¿Crees que ahora sí gane? Sí, dime, dime que escuche, dice. ¿Crees que ahora sí gane con el entrenamiento que viste? ¿Crees que ahora sí, como que sí digan al menos un gol que metan? ¿Cómo lo ves de cara a su participación en Copa MX esta semana? Bien, mira, te les comento, amigos, compañeros, y sobre todo a los que nos están viendo y escuchando. El entrenamiento del entrenamiento que va a ser más opino a las 8 ó 8 y cuarto de la mañana empezamos con los entrenamientos. Juan Antonio Luna habló fuerte y claro con el primer equipo y también con el cuadro que va a trabajar en los próximos días de cara al encuentro ante los alevijes de Oaxaca. Habló fuerte y claro y mencionó tres puntos importantes. El primero, no dejar pasar más puntos. Dos grupos consecutivos en Liga no se pueden evolucionar, ¿qué es? Teniendo las primeras en el partido de Copa. Segundo, al equipo que va a enfrentar la Copa MX ante Oaxaca les pidió máxima concentración. Va a haber cero tolerancia, es decir, jugadores que no den el ancho se van a ir a la banca. Y tres, al equipo que se quedó trabajando para el próximo partido ante Puebla el domingo a las 7, la crónica que tendremos a través de las redes sociales en Twitter, arroba diario podio, les pidió tres cosas. Uno, concentración en la defensa. Dos, concentración a la hora del último toque, es decir, disminución total en la puerta. Por lo que entrenaron jugadas a balón parado, jugadas prefabricadas, pases filtrados, e incluso, escuchen bien, incluso hubo el lapso de 30 minutos en donde Veracruz estuvo tocando los tiros penales. Estuvieron practicando los tiros penales, los guardametas que estuvieron atacando en el entrenamiento matutino fueron Ero Galicia, Tatiana Jurado y Edgar Meritón Hernández. Quienes estuvieron haciendo la partida de los penales fueron Daniel Díaz, Menéndez y Cristian Pellerano. Este último no se cansó de dar indicaciones durante el entrenamiento de la mañana. Oye, Juanfer, oye, Juanfer, oye, Juanfer, oye, Juanfer, oye, Juanfer, oye, una pregunta, queremos tu opinión. Aquí ya vimos que mi estimado Owa, mi estimado reporter Rojinegro, está presente en la transmisión. ¿Qué le pasó a los Pumas, Juanfer? ¿Qué le pasa a Pumas en Guadalajara? Muy acertada pregunta, por cierto. ¿Qué pasó? Mira, rápido y sencillo, no me hable un minuto. El día pasado tuve la oportunidad de ver el partido y te diré. Fueron malísimos 45 minutos, por decirlo de siempre. El segundo tiempo Pumas tuvo mejor dominio de la pelota, pero otra vez, volvamos a lo mismo. No tienen ese último toque, se llenan de pelotas, intentan crear jugadas europeas, digamos, los días del nivel europeo, terminan regándolas como fútbol mexicano. No es por remediar el fútbol mexicano, pero es que no todos tienen el talento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo, Juanfer. Bueno, pues ya que te vamos a dejar, Juanfer, muchas gracias por tu enlace. Y bueno, estamos ahí en contacto, este muy buen reporte. Y bueno, saludos hasta Veracruz, Juanfer. A ustedes, como del último minuto, el equipo femenino entrena el día de mañana, a la presencia de la mañana, alrededor de la mañana, mientras que el cuadro de Veracruz lo hará en doble sesión, sobre todo para el cuadro que van a sentar en jueves. Un gusto saludar, un chico, Pedro, José, amigos de... Saludos. Saludos, Juanfer. Un saludo desde la saludosa ciudadana, para el río Veracruz. Chao. Bueno, pues ya aquí tuvimos a mi estimado, Juanfer, Fernando, que la verdad, muy buen reporte. Muy buen reporte. Y bueno, él tocaba un tema que vamos a tocar, ahora sí, nosotros vamos a tocar por la redundancia. Este, pero bueno, vamos aquí primero, antes que nada, los saludos que tenemos aquí a Fernanda Inés García, esta hermosilla sonora, naranjera de corazón, pero americanista. Y por cierto, colchonera, ¿eh? También le va al Atlético de Madrid. Qué buen gusto tiene la muchacha. También, este, a mi señor padre, que lo está viendo también desde la calle de Pomona, nos está viendo allá. Este, nos está viendo, ¿quién más? A mi estimada Viri Molina también, un saludo. Saludos. Hasta la hermana República de Coatepec, que nos está viendo por allá. Saludos a Viri Molina. Y bueno, y aquí tenemos a nuestro estimado Ova, que se reporte también, nuestro estimado Rojinegro, queremos oír su opinión. A su colega Rojinegro. También a mi estimado Jorge Uriel Trinidad, te diré que es, creo que es el único aficionado del Atlante que está en Veracruz, ¿eh? No. Que por cierto... Todo mi respeto por el atlantista, esperemos que logre el ascenso este año. Que por cierto, hablando del Atlante, el ascenso también tiene buenos resultados este fin de semana, sorpresivos, pero uno que, bueno, en nuestro caso es Leones Negros, no levanta. Leones Negros no levanta. Leones Negros, con el vikingo de Ábalos, no levanta. Y bueno, ¿qué pasa con Leones Negros, mi estimado Pedro? Lo que pasa con Leones Negros, que debuta perdiendo contra el Corre 1 por 0, y en esta ocasión, visitando a Potros del Estado de México, pierde por 2 a 1. Así es, y fíjate, y el lado de casa de Correcaminos, que por cierto, un saludo a Ciudad Victoria, a nuestra estimada Luz, que nos está viendo por allá, nuestra corresponsal, que por eso estaba un poquito malita de salud, pero bueno, esperemos que ya esté mejor. Claro que sí, este, Correcaminos perdió. Corre a la inversa, debuta en el Estadio Jalisco, visitando y ganando a Leones Negros, y en su debut en casa, pierde contra los Alebrijes de Oaxaca por 2 a 1. Entonces, bueno, la Liga de Ascenso, con resultados opresivos, a ver mi estimado Pedro, Celaya, que empató de último minuto. Celaya recibiendo a las Jaivas de Tampico, 1 por 1. Gol de Ángel Reina, es Tiburo. Gol de Ángel Reina. Y por cierto, un saludo a toda la zona del Bajío, a nuestra estimada Chantal Torres. Ah, cómo no, saludos. Se le extraña por el puerto de Veracruz en el programa Tibuvisión. Y bueno, oye, Atlante que perdió, Atlante que había goleado la primera jornada, 3-0 ganó Zacatepec. El Atlante que había iniciado goleando a Tapachula, visitas a Zacatepec y pierde 3-0. Y bueno, y tú, el hermanito, el hijo del Atlético de Madrid, del Atlético de San Luis. El Atlético de San Luis finalmente debuta en casa ante Bravos de Ciudad Juárez, ganando 2 goles por 0. Bueno, y ya otro tema también para pasar a otros deportes, porque obviamente es sistemática para inicio, pero hay algo que tocó con Fernando, que bueno, y quiero, como mujer que me dé su opinión, la Liga Femenina. ¿Cómo ven la Liga Femenina Lisis en tu opinión ahora sí? ¿Cómo la ves? Ya era hora, ¿no? Ya era hora de que realmente le dieran la oportunidad a todos y cada uno de los equipos, pues a las chicas, porque realmente si hay talento, existe el talento. De hecho, yo quiero decir que hay una jalapeña, hay una jalapeña en lo que son las tiburoncitas. Y realmente ese es el punto, ¿no? Que apoyen realmente a las mujeres. Hay muchos que dicen que no, que es la Liga donde van al lavado de dinero, y que no sé qué, y que nada más es mentira, ¿no? Pero no, o sea, también hay chicas que tienen talento, y que pues creo que es muy bueno que se apoye a eso. Ojalá realmente ya existan esas transmisiones por televisión. De hecho, se supone que las transmisiones que existieron ahorita, lo que es en la página oficial de la Liga, y lo que es en las transmisiones en Facebook, Live, tuvieron mucho, mucho éxito, o sea, sí tuvieron realmente bastantes seguidores, pero ojalá que realmente den esta oportunidad a que existan en las televisoras, y que pues realmente la gente también vaya, ¿no? De hecho, creo que Veracruz va a jugar, ahorita va a jugar en la Liga. El día sábado a las 9 de la mañana, los Tuzas de Pachuca, la verdad, las Tuzas de Pachuca es un buen partido, un equipo que, bueno, sabemos, es el campeón de Copa, goleando, goleando a todo el mundo, y en esta ocasión no fue la excepción, partido inaugural de la Liga, goleando 3 por 0 a la Pumas. Oye, ese comentario le dolió a Juan Ferro. Pero no, es que, la verdad, no, pero ya fuera, yo creo que el tener Liga Femenil de Fútbol y tener Liga Femenil en todos los deportes es muy bueno, porque obviamente ya es la equidad, tenemos lo que es la Liga Femenil de Baloncesto, que también, bueno, sabemos que mucha gente no la conoce, pero también es una liga desarrolladora, que esto puede servir a selecciones nacionales, obviamente, para aportar un talento, y por ejemplo, también en béisbol, como es softball, voleibol, tenemos muchos deportes, que obviamente aquí en Podium le vamos a estar dando toda la cobertura, no solamente, ahora sí, al fútbol, como otros medios, nada más que se centran, entonces, este, con la Liga MX, con resultados muy buenos, la verdad, la Femenil, este, Baloncesto también lo que es en los meses, ahorita, nuestra estimada Dani Guevara, allá en la Ciudad de México, está cubriendo lo que es Megalopolis, una liga de desarrollo femenil, de desarrollo de la reciente creación, con todo el empuje. No, pero también está buena una jalapeña, que es Jessica Elizondo, en el equipo de Canguras, y el equipo, un saludo, por ejemplo, al equipo de La Purísima, donde tienen un buen coach, Julio César Calderón Lumbreras, este, el famoso Che, un coach que está iniciando, pero bueno, ahí va poco a poco, obtuvieron su primera victoria el fin de semana, y esto demuestra que con trabajo se pueden lograr las cosas. Así es, así es. Y bueno, mi estimado Pedro, cambiando de deporte, vámonos al rey de los deportes. El rey de los deportes. Este, un saludo a nuestra querida Itzel, y a nuestro estimado Adalberto Morales, hasta... Un saludo a nuestros expertos en béisbol. Que aquí nos dejaron temas, este, Liga Mexicana de Béisbol, bueno, zona sur, zona norte, mi estimado Pedro, la zona sur, pobre, la zona norte, arrasando, la zona norte, seis de los ocho equipos con récord positivo. Vaya, o sea, grandes, grandes planteles, grandes cuadros, este, que están teniendo gran temporada. Fíjate que la Liga Mexicana, por cierto, un saludo a mi estimado Jaime Armando Valdés, ¿cómo? Valdés, de hasta Culichitown, hasta la República de Culiacán, Sinaloa, un saludo a mi estimado, lo conocí hace algunos años en Culiacán, Sinaloa, en la universidad, él lleva lo que es la Liga Japaca, y obviamente él es tomatero a morir, pero también es vaquero de Unión Laguna, de los guindas, de los tomateros, de los tomateros, de los tomateros de la Liga Mexicana, y aparte no, pero no ves que ahora Unión Laguna usa guindas, entonces salen los tomateros, obviamente. Y nos comenta, ¿qué opinan ustedes del caso de los dos torneos de la Liga Mexicana? Creo que se está haciendo, o futbolizando, vamos a decirlo, tipo Liga MX, obviamente aquí es un negocio, pero ¿qué opinan de que la Liga Mexicana tenga dos torneos? O sea, que haya dos temporadas, ¿perjudica o no la del Pacífico? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, finalmente también la Liga del Pacífico tiene su público, tiene mucho arraigo y tiene mucha fuerza, pero vaya, sería algo inédito también para la Liga Mexicana. Sería algo inédito de dos torneos, obviamente la Liga del Pacífico siempre ha sido de diciembre, o así de los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, que obviamente clasifica una serie del Caribe, pero obviamente la Liga Mexicana de Béisbol, y hoy fue otro tema, en el caso de los rojos del Águila, del Águila de Veracruz, que bueno, hay rumor que posiblemente se pueda ir del puerto igual Pericos de Puebla. Sí, es una lástima. Pericos de Puebla siendo el actual campeón de la Liga, no perdamos de vista eso, y que se esté rumorando tan fuerte que se va a mudar, sí, sí está complicado. Es complicado, son temas, y bueno, la Liga Mexicana, la verdad este año la zona norte, pues está muy peleada, pero la zona sur, fíjate que el otro día escuchaba en un programa de béisbol, que se llama Out27, hablaban de que la zona sur es muy pobre, y sí es cierto, o sea, solo dos equipos tienen un porcentaje mayor de 500, pero los demás, como el caso del Águila, como el caso de Tigres, que son tercero y cuarto lugar respectivamente, van a clasificar con un rastorno negativo, y en el caso de la zona norte, pues creo que hasta el sexto lugar tiene positivo. Hasta el sexto tiene positivo, así es. Así son las cosas, un saludo a mi estimada Natalia, tiburona 100% de las tiburones, y bueno, esto cada lunes, pues intentaremos hacer un pequeño programa, haciendo un resumen de todas las actividades, obviamente tenemos muchos temas que igual nos propusieron, pero bueno, por cuestión del tiempo, y bueno, Isis, ¿tú otro tema que nos tengas que decir? El dato, Isis, por favor. El dato podium, Isis. Bueno, Alian Berté ya cumplió, ya hizo sus 3 mil hits. Enor. Sí, enorme, realmente, o sea, ha sido, este, y, este sí, no los, pero se supone que ya entran a la fama, ellos, no sé si se vean. Todo, todo, tenemos aquí todos los datos históricos. Así que claro que sí, sigan eso, igual si tienen, y quieren más datos, más información, de algún equipo, de algo en especial, vamos a tener, recuerden, el hashtag datos podium, donde ustedes pueden encontrar toda la información de datos curiosos que pueden haber, así por haber, de todos los deportes. ¿Algo más que agregar? No, pues, agregar, invitarlos a los minutos a minutos a seguir nuestra cobertura, lo que es aquí en Dario Día de Perú, lo que ustedes quieran, es más, recibimos mensajes, comentarios de retroalimentación, es más, si no les gustó la transmisión, o qué, podíamos agregarle, este, si quieren a nuestros corresponsales de otros lados presentes en las transmisiones también, para traerlos aquí, este, por cierto, servicio a la comunidad, este, se está buscando a Luz Antonio Sosa Von Pudli, este, nuestro corresponsal del zar del boxeo, no lo hemos encontrado, así que... No hemos recibido sus tarjetas de la última pelea. No, pues, Lama Lama no se fue, este, la última vez que lo vieron estaba por el Reforma, allá en la Ciudad de México, en un curso, pero si alguien vea a mi estimado Güero al zar del boxeo, por favor, no nos avise, por favor. Bueno, este, pues, seguir, esta semana tenemos copa, tenemos duelos muy interesantes, la, ahora sí, el debut del campeón en casa de Chivas ante FC Juárez. Ante los Bravos de Juárez. Tigres recibe a Cruz Azul, América recibe a la Academia del Fútbol Unicano, a los rojinegros del Atlas, este, para mañana, una difícil visita de Pumas a Celaya. Celaya se le ha complicado a Pumas, sabemos que históricamente... ¿Te acuerdas aquella vez que suspendió el partido por lluvia? Por lluvia, justo de eso me estaba acordando, Aguacero, y no se pudo jugar ese partido, se tuvo que reprogramar. Por cierto, se me estaba olvidando antes de cerrar un tema, fútbol de fútbol internacional, y, bueno, para mí no me va a gustar decirlo, pero es noticia, este, la victoria del Barcelona, 3-2 sobre Real Madrid. Pero a ver, Pedro, ¿tú qué opinas del caso de Neymar? ¡Ay, qué cosas, qué cosas! Se está haciendo un gran revuelo por la situación de Neymar, finalmente hay gente que pensaría que, ya que va a cobrar un rol más protagónico en el Paris Saint-Germain, que es sumamente correcto que dé ese paso. Finalmente, lo que pienso a título personal es que en el Barcelona tiene muchísimas aspiraciones, está muy bien arropado, entonces yo pensaría que qué caso tiene salir del plantel del Barcelona. Pero finalmente él es el que tiene la mejor decisión, claro está. Mi estimada, ¿qué opinión tienes del caso de Neymar? Digo, se va con muchas dudas de Barcelona, obviamente partes en Barcelona también dicen que se quedan, es más, ya ves la famosa foto. Bueno, las fotos de Piqué con Neymar. Sí, yo, mira, el fútbol sabemos que es un negocio, lo hemos visto con jugadores, es más, y vamos a tomar un tema, el caso de Cristiano Ronaldo, no fue a la gira con Real Madrid, a Los Ángeles. No se presentó y se está rumorando que podía dar un traspaso el próximo año a la MLS, pero... Fíjate que la MLS, ahora, ahorita qué bueno que tocas el tema de MLS, van a decir, esto no se quiere decir, pero bueno, es que salen temas y temas. Lo del hermano Dos Santos. Lo del hermano Dos Santos, obviamente para ustedes, por ejemplo, igual ahí nos pueden opinar, por cierto, un saludo a nuestro amigo, el jaibo bravo, Rafael Antonio. Como no, un saludo a Rafa. Un saludo a Rafa, que aquí te extrañan, ahí te mandan saluditos. Unas jaivas, Rafa, por favor. Dice que si le consigues su playera del Tampico, por favor, pero que se la regales, por favor. El caso de los hermanos Dos Santos, ¿creen que ese retroceso jugar en MLS después de ver con el Europa? Yo siento que sí, realmente sí, o sea, como que van a bajar ese nivel. Se supone que hay como que un nivel para jugar, ¿no? Y siento que hay que, no, realmente no les van a exigir lo que realmente se necesita para jugar. O sea, yo no sé qué fue lo que los hizo hacerse ir. Más Jonathan, realmente me sorprende, que o sea, Jonathan estaba muy bien, o sea, donde estaba realmente. Y el irse, pues es como que yo siento que sí. El nivel futbolístico, en mi opinión, siento que va a bajar mucho porque no va a exigir. Y pues, por eso estamos también como la selección está como está, ¿no? Pues es que, realmente, fíjate, el hecho de ir a MLS, no lo limitamos la MLS, es una liga que, el marketing, es de las mejores que hay. Tiene un marketing increíble. La mercadoteca va subiendo como les pudo, van creándose nuevos equipos, muchas plataformas para aéreos, pero finalmente, los hermanos Dos Santos, que son salidos de la Masía, que estuvieron formando en las grandes competiciones del Barcelona, que estuvieron, coincidieron juntos en el Villarreal, que tenían esa vitrina en competencias europeas, y ahora, participar de la MLS, también a menos de 30 años de edad que tiene cada uno, yo sí siento que es un retroceso para ambos. La verdad, pues obviamente, en nivel y en selección mexicana, pues obviamente, se resienten los últimos resultados, porque, mira, México, el problema más grande en fútbol es que no saben jugar los partidos definitivos de FIFA. Cosa que, los partidos grandes han tenido grandes. Que los otros grandes atletas, vamos a decirlo, racquetbol, tenis, atletismo, boxeo, saben jugar béisbol. Béisbol, fíjense que hay un video que después se los vamos a compartir en Podium, que lo estuvimos viendo el fin de semana. Adrián González gana el triple, que Giovanni Dos Santos. Cuatro veces más que Giovanni Dos Santos. Y está en equipo competitivo. Vamos a ponerle ese video, la verdad, para usted, amigo aficionado, se va dando una idea de que otros deportes pueden tener la misma o mejor rendimiento que incluso la selección mexicana que el fútbol, que lamentablemente es la selección mejor publicidad, ya no vamos a decir inflada, pero la mejor publicidad de lo que es aquí en el país. Y bueno, hay deportes, mira, el caso del baloncesto en su momento que dio logros en el campeonato de FIBA, yendo a un mundial, entonces creo que las televisoras, las grandes empresas deben de voltear a otros deportes y el caso de la selección pues obviamente tener, ahora sí, meter presión y simplemente a veces yo siento que olvidar a la selección un rato para que pues obviamente se pongan las pilas, no sé cómo pide este. Sí, pero creo que eso ya no es tanto la televisión, creo que ya somos los aficionados, o sea, como que ya alejarnos de eso, dejar de ir a los partidos, o sea, realmente ponerse esa, decir, ¿sabes qué? Me voy a quitar la camiseta, aunque nos duela, pero nos vamos a quitar la camiseta porque realmente no estamos de acuerdo en cómo están, o sea, por ejemplo, no sé ustedes qué opinan de la forma en cómo recibieron a Osorio y las bonitas palabras. No, una pena vergonzoso, dejando de lado que eso se vio sumamente armado, que es una pena que hayan acudido a niños que no tenían nada que hacer ahí en ese lugar, simplemente es vergonzoso el trato, el recibimiento y la nula protección también, ¿por qué no decir lo que se le dio en ese día a Juan Carlos Osorio? Lamentable, lamentable y ¿cómo van preparándome? No, no creen que es realmente la frustración que tiene ya los atodos, porque bueno, me van a decir que no hacen corajes cuando hace tantas rotaciones, tantos cambios que dices, bueno, ¿por qué? ¿y por qué pones a alguien que no es su posición, que no debería estar jugando ahí? O sea, y por ejemplo, meter a alguien que realmente está diciendo que no te está dando resultados, que no, y lo sigues metiendo partido en otro partido. Pero mira, el problema que en el caso del fútbol, vamos a decirlo, es que hay mucha esperanza y cada cuatro años o cada partido es lo mismo. Y a lo mejor esa es la presión más grande, como yo te comento, por cierto, un saludo a mi estimado Alex Zuniga, chivermano y corresponsal ahí en Guadalajara. Saludos a Guadalajara. Nuestro corresponsal en el Estadio Chivas, que por cierto ya cumplió 7 años. Y complementando el tema de selección, es lo mismo, como tiene tanta mercadotecnia, tanta publicidad, entonces esa es la presión que ellos tienen. Sin embargo, hay selecciones, vamos a hacer el Serie del Caribe en el Mundial de Béisbol, bueno, el Mundial de Béisbol es un paréntesis, pero la verdad la selección de béisbol pues ha dado muy buenos resultados. Ahorita, por ejemplo, en infantiles derrotaron a Juego en la categoría 12. Entonces, obviamente... La participación de los chicos del sub-12, sí. Fíjate, el vólibol también ha dado, ya clasificó lo que fue a Juegos Olímpicos, el vólibol de nuevo. Entonces, poco a poco vamos a ir tocando temas, así que lo que ustedes así requieran de información, nosotros lo podemos, vamos a ir a informarles y bueno, invitarlos nuevamente para las coberturas esta semana, Popa MX, tenemos Béisbol Liga Mexicana, esta semana Los Rojos del Águila, mi estimado Pedro, ¿a dónde estarán saliendo? Los Rojos del Águila, rápidamente. Porque el fin de semana estarán recibiendo al campeón Pericos de Puebla en el Beto Ávila, de hecho, es un fin de semana Veracruz-Puebla, ¿eh? Sí, efectivamente, efectivamente, viene el campeón Pericos de Puebla al Beto Ávila y también viene el Puebla de la Franja y mañana Los Rojos del Águila de Veracruz abre en serie en el Eduardo Vasconcelos de Oaxaca. Que por cierto, Oaxaca viene lunes, martes y miércoles, última serie de verdad en el Beto Ávila y bueno, van a ser semanas esta semana de series donde los equipos van a tratar de poder ser Rojos del Águila y ya se siente presionado por lo que es Tigres de Quintana Roo que también esta semana juega de local, me parece, recibe, ahorita nuestro estimado Pedro que... Tigres va a decidir, que duelazo, al líder del Azur los leones de Yucatán. Buenísimo duelazo, es más, cobertura a Podium, con un minuto, Tigres Yucatán también síganos por ahí en Twitter, arroba diario en Podium y bueno, aquí nos despedimos, muchas gracias a todos por acompañarnos en este primer programa. Si es que compartan, por favor, danle like, compartan a la página, invitan a todos sus amigos a darnos like aquí en Facebook, igual lo que es en Twitter, síganos por Twitter y porque quieras tener toda la información de todos los deportes y solamente para ustedes. Por cierto, antes de que otra cosa, nos dice mi estimado Rafael Antonio, el viernes se lucha en la triple A en el auditorio Benito Juárez. ya está la nota, así es que sigan la nota, ahí huevos en la nota. Perfecto, igual, ¿se habrá cobertura? Por supuesto. Claro que sí, todo en Podium, porque somos el relato de los campeones. Muchas gracias, buenas noches y que se la pase bien. Gracias.